Una de las comunidades, disculpen, me salió aquí un aviso, aquí podemos ver una de las comunidades súper, pues me atrevería a decir yo que son comunidades que tienen todavía esos valores culturales bastante marcados en cuanto a la música, como podemos ver allí, los instrumentos en cuanto a las plantas medicinales, en cuanto a la agrupación, hacer las mingas, que allí es importante que todavía ellos la conservan. Las mingas son esa reunión que se hace en la comunidad afrocolombiana para poder compartir sus diálogos, para poder reunirse con los líderes, para que ellos puedan tener una voz dentro de ese conjunto, dentro de ese, por llamarlo así, en ese liderazgo dentro de la comunidad. Entonces, ese fue nuestro objetivo principal, la población de estudio, ya sabemos que son los afrodescendientes del municipio de zona bananera, como ya lo habíamos planteado. En este caso estuvimos mucho en varios consejos comunitarios, entre esos está el de San José de Kennedy, que está en una de las fotos, y el otro, si no estoy mal, es el de la Gran Vía. Siguiente, por favor, José. Resalto mucho la capacidad de estas personas de absorber la información y sobre todo de acobijarnos a esas personas que vienen de afuera, a esas entidades y que son muy receptivas a nosotros, son muy receptivas a que les demos esa voz que ellos necesitan para poder verse al mundo. Gracias a este proyecto, se dieron muchas oportunidades de siembra, se dieron muchas oportunidades para que las personas hicieran una pequeña huerta, ya que eso, una huerta es algo que va con un tiempo que quiere, que necesita tiempo para la germenación, para la siembra, para el regado. Entonces, muchas de estas personas tuvieron la capacidad de poder adquirir unas semillas y poder tener esas planticas que quizás en estos momentos, por tiempos de clima, no se pueden sembrar o no pueden retoñar, pero ellos tuvieron la oportunidad de recibirlas y así mismo, poder hacer sus huertas y tenerlas en sus casas. Bueno, la importancia en la intervención. Chicos, chicas, a los jóvenes que estoy viendo muchos estudiantes de acá, realmente les agradezco su intención por estar aquí, ya que son un pilar supremamente importante en todo este tema de la vanguardia de poder conservar nuestro medio ambiente. Y me dirijo a ustedes y a toda la comunidad en general. Cuando hago énfasis es que es importante la conservación de estas culturas y estos conocimientos ancestrales, porque nos colocan en, perdón, porque nos colocan en unas estrategias sociopolíticas importantes. Y así lo podemos ver dentro de la constitución del 1991, cuando declararon a Colombia un estado plurietnico y multicultural, donde emergen muchas culturas, donde convergen más que todo, todo tipo de culturas. Entonces, es importante poder entendernos y poder respetar la tradición de uno y del otro. En esta comunidad afrodescendiente específicamente, en la que nos estamos concentrando hoy, existe el territorio ancestral, que es desde ahí desde donde convergen todas sus tradiciones, donde ellos tienen ese pacto con la naturaleza, de dar y recibir, donde ellos tienen esa capacidad de poder cuidarla y de sacar provecho de ella sin tener que, sin tener que, perdón, que aparecen muchos avisos acá, sin tener que, bueno, dañarla, ¿no? Así que estos mismos afrocolombianos son las personas que vemos en el campo, que cultivan, que siembran y asimismo que renuevan esta naturaleza. Y es en ese territorio ancestral donde es importante. ¿Por qué? Porque una comunidad tan endeble en esta identidad, como son los afrocolombianos, en sus, ¿cómo lo llamaríamos?, dentro de su tiempo, que han pasado por muchas vulneraciones de violencia, han tenido que poder, han tenido que desplazarse y dejar un territorio abandonado e irse a otro lado, a donde no es su tierra, a donde no están sus familias. Realmente eso hace una interrupción del tejido sociocultural. Así que el territorio ancestral es muy importante, el territorio donde ellos convergen es muy importante. Y por eso decidimos empezar por estas comunidades, porque realmente, a pesar de la ola de violencia que han tenido, el desplazamiento de muchos otros factores que han tenido que sufrir a lo largo de sus vidas, de su tiempo, estas personas todavía causan ese estado positivo con la tierra, con el territorio donde ellos están. En ese sentido, pues, se les ha dado parte del estado con la restitución de tierra, reparación de víctimas. Y, asimismo, logramos, logramos que esas comunidades se forjen haciendo este tipo de actividades, de talleres con las que el museo, perdón, la Fundación Museo Bolivariano, logró llevar con este lindo proyecto, junto de la mano del ingeniero Albert, de poder compartir con esas comunidades y generar unos talleres de retroalimentación increíbles, donde esas personas, además de darnos a conocer sus conocimientos, también refuerzan ellos mismos. Refuerzan ese conocimiento, no solamente ancestral con la comunidad, sino también con sus familias, que muchas de esas personas en su núcleo familiar, por uno u otro dinámicas, digámoslo en este sentido, habían dejado de lado ciertas prácticas de la cultura con este tipo de plantas medicinales. Por ejemplo, que ya no se cubre el dolor de cabeza con una toma, sino que iban inmediatamente a la farmacia a comprar una pastilla para el dolor de cabeza, ¿sí? Porque son dinámicas que el mismo entorno lo va creando y pues el mismo consumismo, aparte también, va haciendo lo suyo. Entonces, este tipo de talleres reforzaron mucho esas actitudes y reforzaron mucho la capacidad de resiliencia de estas comunidades para poder ejercer su cultura en su territorio y asimismo poder brindarlo a nosotros como entes gubernamentales y a la comunidad en general. Bueno, dentro de estos, tenemos a las comadronas, a los sobanderos, los relatos, los mitos y los cuentos. Todo esto va ligado de la mano porque hay muchos cuentos y muchos mitos que dentro de esa ancestralidad tienen esos conocimientos claves para que la comunidad en sí, en su grupo, esté al tanto. La comadrona y esos sobanderos y esas personas que se dedicaban a moler la mata, a hacer sus mencurges, que llama uno, o sus aceiticos. Bueno, estas personas, cada quien tiene su forma de hacer la práctica, ¿ya? Y no podemos dejar de lado los relatos y los mitos. ¿Por qué? Porque todo esto hace parte de la misma cultura. ¿Me regalas la próxima diapositiva, José, por favor? Bueno, la metodología utilizada, ya les venía comentando que realmente fue una acción participante, que era ir o ir a esas comunidades. Eso fue en los términos porque realmente así es como se hace un trabajo de campo más dinámico, un trabajo de campo mucho más específico, talleres socioculturales, que fueron los que les comentaba que hacíamos con las familias y los líderes de las comunidades y los líderes de las asociaciones. Teníamos los conversatorios, las mismas entrevistas. Cuando al salir de pronto de esos conversatorios, veíamos e identificábamos a esas personas que en su mayoría eran los más viejos, que son los viejos sabedores, que les llaman. Comenzamos a conversar con ellos, ¿no? Para ver qué dentro de tantos años que ellos tienen de su cosmovisión, qué nos podían brindar, qué podíamos nosotros entender de sus prácticas. La acción participativa, que era entrar directamente a la comunidad, la recolección y análisis de datos, que bueno, generalmente ya se ve representado en los informes y en los documentos finales o proyectos. Y la etnografía, que la etnografía hace parte de la antropología como un objeto de campo. Es una metodología que se usa para recolectar información. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Y bueno, en conclusión, nosotros tuvimos una participación, digo yo, y analizo desde un punto de vista antropológico supremamente importante en la comunidad. y podemos detectar que esta comunidad realmente tiene ese arraigo cultural en su ser, en su comunidad, en su, ¿cómo le llamaría? Es que realmente desde que uno entra a ese territorio ya todo cambia, ya todo. Tú sabes que entras a una parte cultural, entras a un sitio donde te van a esperar con tantas tradiciones culturales que te asombran desde un inicio. ¿Por qué lo digo así? Sí, porque desde el consumismo y desde toda esta parte donde nosotros en algún momento tenemos nuestras dinámicas diarias, nos olvidamos de poder tener una conexión con el ambiente, ¿sí? Nos olvidamos de tener una conexión con nuestro territorio, con nuestra ancestralidad, que en este caso, pues serían con nuestros abuelos, con nuestra familia, con esas costumbres que se vienen dando de generación en generación. Y allí en ese territorio se ve todo eso. Ahí se puede organizar mingas sin ningún problema en el río, se puede organizar mingas en la casa del líder, en su patio, en la parte donde esté más cómodo, en la parte donde se sientan libres de poder expresar sus tradiciones y sobre todo la parte de las plantas medicinales. Bueno, el ingeniero que tiene la información mucho más específica de esas plantas, yo, pues como están viendo, les doy la parte sociocultural e intento sumergirlos en cómo fue toda esta travesía, por llamarlo así, de entrar a la comunidad y ver cómo ellos diariamente están haciendo sus reuniones y están haciendo sus prácticas, ¿no? Así que, pues para concluir, realmente me siento muy emocionado de poder participar en este proyecto, muy emocionado de poder llevárselos a ustedes, a una sociedad que cada día está más interesada en los temas culturales, en chicos, jóvenes, chicas, que realmente se les ve las ganas de poder conservar el medio ambiente y hacérselo saber al mundo, que es lo más importante. Nosotros tenemos esa capacidad de poder darle voz a comunidades que se han vulnerado derechos, que se han vulnerado de muchas formas y poder darles esta oportunidad. Es importante porque damos visibilidad a todo ese patrimonio cultural que viene de nuestros ancestros y que muchas veces por el tiempo se han perdido, se han desvanecido, quizás hay algunos que todavía lo practiquen, pero no les dan importancia suficiente, como lo es. Entonces, me place mucho estar aquí con ustedes, seguimos con las presentaciones, les dejo al ingeniero Dalbert, que también fue un pilar fundamental en este proceso, también estuvo con nosotros en las comunidades, también estuvo ahí al frente de los talleres y él tiene mucha más información específica de las plantas como tal. Buenas tardes, no sé si van a hacerle preguntas a John, o se van a hacerle algunas preguntas o las preguntas irán después de la intervención. Sí, y dejemos las preguntas para el final, Dalbert. Ok. Vale. ¿Están viendo ahí ya? ¿En tentación? No, Dalbert todavía no. Y ahora, a ver un tipo. ¿Ahora sí la vi? ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Puedes darle a ampliar, exacto. Lo que voy a hacer. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que han ingresado al chat por el interés que han presentado con esta charla que está ofreciendo hoy la Fundación Museo Bolivariano. Ante todo, darle la gracia a los compañeros que me permitieron, me ayudaron a hacer este trabajo. Darle gracia a la trayectora, a la señora Sara Bello, que siempre ha estado interesada en que el Jardín Botánico, en que la Fundación destaque las riquezas, tanto culturales como sociales, y en este caso, pues, de la parte biológica natural de nuestro entorno. Para ambientizarlos a los jóvenes, yo fui coordinador del Jardín Botánico, y en un Jardín Botánico lo que se hace es que se procura o se propende por el cuidado de la flora del entorno en que se encuentra o del área geográfica en la que está el Jardín Botánico. el año pasado hicimos un trabajo porque vimos que hay muchas plantas que se utilizan en jardinería, entonces, quisimos saber o conocer cuáles son esas plantas, qué características tienen, y este año nos interesamos en las plantas medicinales, algunas comunidades utilizan con fines terapéuticos, por eso nos interesamos por las plantas medicinales y sobre todo por las comunidades afrodescendientes porque ya la Universidad Magdalena y otras instituciones educativas han realizado muchas investigaciones al respecto, pero se han centrado en las comunidades indígenas, entonces, nosotros sabíamos de que hay en las comunidades afro, que hay en diferentes zonas del departamento hay un nicho de conocimiento y nosotros quisimos llegar a él. Son muchas de las plantas que la gente utiliza para fines medicinales, si me pongo aquí a describirla toda, pues, la cosa sería bastante larga, pero quisimos destacarnos por aquellas plantas que nosotros vemos en el día a día. No queremos tampoco de antemano ser médicos aquí ni venir a recetar, ¿cierto? Porque no es nuestra intención, como le digo, el objetivo del estudio era conocer o rescatar porque hay un conocimiento que nuestras comunidades afro tienen ahí y pues, lo que destacaba John que se van perdiendo con el tiempo con esto de la modernización, ellos cada día van migrando hacia la ciudad y van dejando olvidado esas tradiciones que son muy importantes y que hacen parte de nuestra riqueza cultural, de nuestro folclor. Entre las plantas más destacadas tenemos el anamú, es una planta que se da bien en el trópico seco cuando estaba trabajando aquí en el jardín botánico mucha gente se acercaba a preguntarme por el anamú que se había y es una planta que crece silvestre aquí en la quinta de San Pedro Alejandrino, o sea, mucha gente llegaba a recoger nuestras poblaciones afrodescendientes ellos lo utilizan como un diurético un diurético tengo entendido si no me falla la memoria es algo que estimula la eliminación de líquido entonces activa sirve para limpiar los riñones es una planta originaria del sur américa y aquí en el caribe se da bastante generalmente como se utiliza utilizan las raíces o utilizan las hojas es tener en cuenta que las plantas que se utilizan en estos términos medicinales la gente utiliza los tejidos blandos se cocen las hojas algunos utilizan los pétalos de las flores la gente utiliza las raíces pero son muy pocos los que utilizan los tallos ¿por qué? porque los tallos generalmente producen unas sustancias amargas y generalmente son muy duros en cuestiones de plantas medicinales algunas se maceran ¿verdad? se machacan y se aplican sobre heridas sobre alguna parte que esté inflamada que es generalmente para las que se utilizan hubo gente que me hablaba que algunas servían para el COVID no quise evité o corté esa información aquí porque sobre el COVID esto es algo bastante nuevo y habría muchas cosas que investigar pero eso sí que quede claro nosotros no pretendemos ser médicos aquí no queremos recetar entonces si algún tiene algún inconveniente de salud pues a lo mejor que vaya a su EPS esta planta ya al ser originaria aquí de América nuestros indígenas como los mayas ya tenían conocimiento de ella y la usaban también en medicina y pues en sus labores de de magia generalmente en Colombia la raíz se usa como un febrífugo es decir para tratar la fiebre las partes aéreas como las hojas las flores para aliviar dolores de parto desinfectantes diuréticos y espectorantes entonces se ve que lo utilizan también para yo recuerdo que me venía aquí era para tratar los piñones yo les preguntaba bueno para qué lo utilizan para tratar infecciones renales precisamente a raíz de eso de que esa experiencia que la gente llegaba mucho a buscar Anamud porque me nació el interés a mí de bueno conocer cuáles son las plantas medicinales que hay aquí en nuestro entorno tenemos el guarumo es un arbusto presenta propiedades medicinales principalmente las hojas se utilizan como un analgésico y un antiasmático para las mujeres se les da una toma para la menstruación o al tiempo con la menstruación y este también para facilitar el parto al parecer pues todas estas propiedades que se describen aquí da a entender que facilita la circulación de la sangre pareciera que tuviese un efecto anticoagulante el torongil creo que es la mata más popular que nosotros podamos tener aquí en nuestras comunidades costeñas hasta una canción le sacó el cantante Alfredo Gutiérrez no recuerdo ahora pero la pueden buscar en youtube recuerdo que decía matica torongil que calma tantos dolores yo recuerdo que cuando niño mi mamá tomaba mucho nos daba pues eso sobre todo para problemas del sueño cuando nosotros queríamos dormir nos daban eso cuando teníamos dolores de cabeza pues mi mamá evitaba darnos algún medicamento y nos daban una toma del torongil es una planta que tiene muchas propiedades analgésicas aquí como ven también aparece tiene propiedades diuréticas el torongil no es una planta que sea de aquí es una planta que es originaria del sur de Europa fue traída aquí por los españoles pero dado su su ternura con habla de ternura su suavidad en la hoja de sus tejidos y como es una planta aromática tuvo una gran aceptación entonces comenzó a ser usada inicialmente con un té pero después muchas comunidades le fueron descubriendo propiedades medicinales no las voy a leer todas pero es bastante la que aparece aquí el orégano esto no es el orégano que se utiliza en las en la culinaria o en las en las cocinas esta es una hoja o una planta presentada una hoja de mayor grosor un poquito más carnosa por así decirlo y generalmente se utiliza como un desinfectante para tratar infecciones de la piel o sea infecciones causadas por hongos también se utiliza para el dolor de oído yo recuerdo que cuando niños tenían un dolor de oído cogían también esa hoja mi abuela era una comadrona y la partía y dejaba caer esas goticas en el oído entonces decían que servía para eso una planta que es un árbol que es muy representativo aquí de nuestra región es el matarratón el matarratón por así decirlo cuando uno habla bueno no sé si los más viejos dicen que es llaga o sea que eso se repite pero indefinidamente entonces el matarratón es una planta que tiene muchas propiedades benéficas mire voy a salir aquí un poquito del tema pero sus raíces la planta hace una simbiosis con unas bacterias que se llaman bacterias nitrificantes y esas bacterias fijan en el nitrógeno al suelo entonces mucha gente en la ganadería o en la que se dedica a la agricultura la utiliza como cerca viva porque tiene esa ventaja o sea ayuda a por así decirlo a fertilizar o abonar el suelo por esas características que tiene en sus raíces se aparece se presenta unos nódulos donde la planta hace simbiosis con unas bacterias recuerdo también que la utilizan para infecciones de la piel o enfermedades de la piel principalmente cuando da la varicela yo creo que he escuchado también un alguien me mandó algo por whatsapp y decía si no te han bañado con agua más para todo no eres costeño o sea es una planta que es muy utilizada y tiene una amplia distribución en toda la zona norte colombiana tanto en las zonas sobre todo en las zonas más secas las zonas donde hay pocas precipitaciones el matarratón crece además de decir que es una planta con una flor muy vistosa muy hermosa y favorece la presencia de insectos polinizadores entonces cuando tenga un arbolito de matarratón no lo maltraten no lo tengan en cuenta que son muchos muchos los beneficios pero principalmente aquí el que más se le conoce es para infecciones de la piel aquí señalan ellos que sirven para salpullidos para granos rasquiñas para el sarampión y yo creo que a todos nos han bañado alguna vez en la vida con agua de matarratón tenemos la siempre viva o la mala madre esta planta siempre viva o mala madre su nombre se le debe a que una planta que crece en cualquier ambiente eso que ustedes ven ahí en la fotografía son los hijos su reproducción es asexual es decir no produce una flor donde tenga el órgano masculino y el femenino óximo su reproducción es asexual y cada granito que ustedes ven ahí es una planta ella la deja caer por eso le llaman mala madre porque suelta a los hijos ahí al intemperio otras veces arrastrada por el viento pero eso hace que es una planta que se reproduce rápidamente invade los espacios también por eso se llama siempre viva porque resiste condiciones muy adversas se utiliza para el tratamiento de gastritis de úlceras por demás de sistemas digestivos algunos le dan que tiene tratamientos contra el cáncer antitumorales alivia dolores de muela en fin también para enfermedades como enfermedades de tipo de transmisión sexual tiene una característica antibacterial y les voy a decir algo aquí las plantas tienen algo que se llama lignina la lignina es una sustancia que tiene un sabor amargo cumple ese sabor amargo le da esa característica de ser de ser un antibacterial ellos generalmente lo que hacen es que afectan el pH del medio y eso produce la muerte generalmente de las bacterias los hongos y son un poquito más resistentes a esta sustancia la lignina pero también le produce o le da la resistencia o rigidez a las plantas muchas de las características antisépticas que tienen las plantas es debido a la lignina está la aloe vera o la sábila que es una planta que actualmente ha tomado una importancia por su uso comercial ya se ha alejado un poquito el medicinal pero actualmente lo estamos utilizando más que todo para producción de shampoo producción de jabones también se utiliza mucho para enfermedades de la piel para tratamientos como de acné para tratamiento de quemaduras cuando las personas tienen quemaduras le colocan una penca de sábila pero claro no así sino la pelan y esos cristales hacen unas tajaditas bien bien delgaditas como eso tiene una gran cantidad de agua pues se las colocan ahí y eso ayuda en el tratamiento de las quemaduras pero actualmente la sábila el uso que se le está dando o el uso comercial que tiene la planta es para la para producción de shampoo tenemos el hibiscus o la cayena también la famosa flor de jamaica el hibiscus se utiliza mucho para producir un té pero tiene muchas propiedades medicinales generalmente la flor es lo que más se utiliza también para tratamientos gripales las mujeres para las mujeres que tienen problemas con su ciclo menstrual ayuda a regular los ciclos menstruales y prevene y combate infecciones respiratorias la anemia y la fatiga aquí se le también se le dice que sirve para el hígado y los riñones entonces es una planta pues bastante beneficiosa la suelda con suelda creo que si van a la quinta San Pedro Alejandrino también van a ver que abunda esa matica ella cuando llega la temporada de lluvia para esta época esa flor moradita alguna la ve por ahí es bastante bonita en alguna parte está siendo usada para con fines ornamentales o embellecimiento y su uso tradicional su uso medicinal es muy antiguo se utiliza como desintoxicante como un astringente como un regenerador algunos lo tratan lo utilizan para el dolor de espalda para lesiones musculares y acciones antioxidantes esta acción antioxidante pues ayuda a prevenir un poco el envejecimiento nosotros que no nos queremos envejecer que no nos queremos poner viejos ya lo que tenemos lo que estamos aquí o que pasamos de los 50 vamos a tener que tomar bastante comida de suelda con suelda la cannabis creo que es muy conocida por todos es una planta que es originaria de el himalaya llegó aquí aproximadamente en el siglo 18 de la cannabis actualmente su uso como medicinal tiene un boom ahora estamos en el boom de la cannabis todo el mundo quiere sembrar cannabis todo el mundo está metiéndose en el negocio de esto espero que no haya pasado como sucedió con el noni cuando lo trajeron de allá de la india que hablaban maravillas de esa planta y era carísimo comprar un fruto de ese todo el mundo comenzó a sembrar y hoy en día nadie quiere saber nada del noni la marihuana se les trae de la semilla marihuana de la fuerza trae un aceite ese aceite tiene una sustancia psicotrópica que actúa sobre el sistema nervioso central y este ayuda a aliviar el dolor entonces actualmente se está en el negocio de la marihuana con el objetivo de favorecer y ayudar a personas que tengan problemas de dolor sobre todo personas que están con enfermedades terminales yo escuchaba también cuando que las personas que la fumaban decían no que esa es la persona que fuma marihuana generalmente se le abre el apetito entre una de las cosas que encontré que dice que hace que una persona sienta ganas de comer entonces pues a uno a los niños siempre le mandan vitaminas para para despertar el apetito de pronto ya más adelante ya nos también no se utiliza para el dolor sino que se utiliza para despertar el apetito contiene una sustancia que se llama cannabinoides pues el aceite se llama cannabinoides que son las que tienen una acción psicotrópica sobre el sistema nervioso central tenemos la hierbabuena también es una planta como la matica de toronjil que yo creo que no hay un jardín no hay una planta en Santa Marta una casa en Santa Marta donde no hay una matica de hierbabuena se utiliza mucho para problemas de enfermedades del tracto digestivo cuando una persona tiene infecciones en el estómago infecciones intestinales se le da hierbabuena es lo mismo que la manzanilla esa es otra planta que no la tengo aquí pero la tenemos relacionada de que es una planta para problemas gastrointestinales está ahí ustedes se habrán dado cuenta la mayoría de plantas que utiliza la población afrodescendiente está enfocada en tres aspectos primero para tratar enfermedades de la piel segundo para tratar enfermedades de los riñones y tercero para tratar enfermedades del tracto digestivo generalmente encontramos que las plantas que ellos utilizan están dirigidas a esos tres sistemas la albahaca también como el toronquil una planta muy beneficiosas hay que tener en cuenta que existen varias esto es un género existen dentro de ese género existen diferentes especies por ejemplo la que nosotros utilizamos el oximium basilicum es para tipo medicinal pero existe otra que no recuerdo la especie es muy parecida a esta se utiliza con fines culinarios en programas de seguridad alimentaria en los que he tenido oportunidad de participar yo he sembrado la albahaca aquella tiene un sabor un poquito de menta más agradable tus hojitas cuando uno la mastica no son tan tan urticantes como en algún momento lo pueden ser estas en la medicina pues las hojas frescas se puede utilizar en hojas frescas o secas dependiendo de la de lo que se vaya a tratar generalmente aquí esta planta es para enfermedades del planto digestivo vómitos náuseas infecciones algunos también lo utilizan para lavar heridas tenemos el lirio se utiliza mucho la flor pero también se utilizan las hojas yo recuerdo también que mucha gente cuando tiene dolor pues una hoja de lirio la calienta un poquito de una forma tenue o suave la calienta con una esperma o con un encendedor y una vez ella comienza no a no a quemarse sino empieza a calentarse ella bota un aceitico en ese momento la gente viene y se la coloca sobre la zona donde tiene dolor y eso ayuda en la para aliviar el dolor lo hacen se lo colocan en la frente dicen que es bueno para aliviar el dolor de cabeza pero generalmente la la penca de la hojita que es como especie de una penca se utiliza para el dolor ya la flor pues si se prepara se prepara un té y se utilizan pues para tratar otras afecciones de tipo viral como resfriados gripe una enfermedad conocida como la gota en fin es una planta también muy común aquí por lo menos encontré que el el género que es el crino tiene un sinnúmero de especies pero la que nosotros la más popular o la que más es aquí es el crino bubilpernum la pringamosa una planta que tiene bastante enemigos no es muy agradable para mucha gente pero también tiene dos usos para las mujeres de la planta traen un extracto que se utiliza para producción de champú pero en tipo en el uso medicinal se dice que sirve para limpiar la sangre pues ayuda a prevenir a hacer un depurativo de la sangre a limpiar las matril mujeres que no han podido tener o engendrar un hijo les recomiendan el uso de té a base de esta planta ya para terminar tenemos la cañandonga la cañandonga es un árbol que pertenece al género casia aquí tenemos la casia grandis generalmente tiene unas hojas vistosas y su fruto es en forma de de legumbre creo que pertenece si no de pronto alguien sepa más que yo pero creo que es una mimosace ahora se me se me va el el grupo al cual pertenece tiene propiedades de aquí de la cañandonga utiliza todo la flor las hojas el fruto la raíz entonces de esta planta si se estren casi todas sus partes como el tallo es rígido es maderable no se utiliza con fines medicinales pero se le atribuyen propiedades antisépticos para curar heridas cuando yo hablo aquí de la corteza la corteza viene siendo esa parte que cubre el tallo no la parte rígida dura sino la parte que cubre el tallo le doy las gracias lo que nosotros quisimos mostrar aquí es algunas de las plantas son usadas con fines medicinales por una población que es muy importante para nosotros veo que están bastante bastante jóvenes el mensaje es que no despreciemos que no infra desvalor no no despreciemos sí el conocimiento que tienen nuestras comunidades afro-hascendientes el conocimiento que tienen nuestras comunidades indígenas miren le voy a comentar algo estos días por razones laborales estoy trabajando en la ciudad de Barranquilla y estuve en un centro comercial y me llamó algo la atención y decía ¿por qué cuando uno va a un centro comercial se colocan música o en un restaurante se colocan música anglosajona música en inglés yo no tengo nada en contra de ello pero nosotros no valoramos lo nuestro la música latina es muy bonita entonces el consejo de los jóvenes es eso valoremos rescatemos el conocimiento la importancia que tienen nuestras cosas y nuestras comunidades aborígenes y Mila Cogui en fin una gran cantidad de comunidades aborígenes que hay aquí los afrodescendientes tienen un conocimiento una riqueza cultural que es muy importante debemos valorarla debemos cuidar por ella velar de que se mantenga de que se conserve porque eso es lo que nos identifica a nosotros por fuera les doy las gracias entonces si tienen alguna pregunta alguna duda pues dispuesto a responder y a Johanna a José a la señora Sara a todos muchas gracias por por esta oportunidad porque es algo algo chévere que se está haciendo o sea mostrar de que tenemos una riqueza y que que podemos hacer cuando uno tiene algo de lo que sentirse orgulloso pues es bueno darlo a conocer así es ingeniero y la verdad que ha sido muy interesante primero el segmento del ingeniero John la verdad que ha sido muy muy interesante y el complemento con que el ingeniero agrónomo de Albert Zambrano también nos ha compartido en la tarde de hoy o sea sobre todo la manera como nos ha contado una a una de esas especies que hacen parte de ese acervo de la zona bananera y la verdad que es muy pero muy interesante el aporte que cada uno de ustedes ha hecho alrededor de esta interesante investigación el ingeniero agrónomo de Albert Zambrano Fernández comentaba hace un momento que si alguien tenía dentro de la sala algún interrogante que le pudiéramos ellos están muy atentos y dispuestos a escucharles pueden a través del chat compartirlo entonces estábamos atentos no sé si José confirmar si alguien tiene alguna inquietud en el chat hay una pregunta es de Jesús Ortiz de la institución educativa distrital 11 de noviembre y él pregunta ¿cuáles serán las plantas más usadas para las curas o remedios? no sé si el antropólogo John de León nos puede colaborar en eso invitamos a Jordi Alfonso Flores a desactivar su micrófono por favor bueno ¿se me escuchan? por supuesto ingeniero lo estamos escuchando perfectamente adelante cuando comenzamos a mirar para que ustedes sean ellos las plantas nos encontramos que la mayoría yo les hablé de tres objetivos enfermedades del sistema digestivo enfermedades de la piel enfermedades del sistema renal todas las hojas que ellos pudieran todas las plantas que ellos pudiesen macerar o machacar producir algún ungüento por ejemplo la sábila el orégano ¿qué más de Álvar aquí? me voy a buscar la sábila el orégano al matarratón para tratar enfermedades de la piel también son plantas muy comunes si yo digo ¿cuál es la que más utilizan? yo te diría que el matarratón el matarratón es de las plantas que más se utiliza ¿por qué? porque generalmente los niños en edad infantil temprana niños de de 0 a 5 años tienen problemas de infecciones en la piel algún salpudo algunas rasquiñas problemas de hongo entonces ellos siempre son bañados con primero que en la comunidad hacen o el que sabe lo primero que recomienda es un baño con un matarratón yo me atrevería a decir que esa es la planta que ellos más utilizan así es ingeniero d'Albert bueno les invitamos a diligenciar también la encuesta que se encuentra dentro del chat para nosotros es muy importante conocer e interactuar con ustedes sobre todo saber cuáles son sus inquietudes qué les aparece este tipo de eventos además estos espacios que nos permiten interactuar conocer aprender y crecer en conocimiento gracias a cada uno de ustedes por estar y hacer parte de este proceso les invitamos si es posible nuestro productor digital de habilitar este la cámara con el fin de tomar una fotografía para que quede de evidencia de esta actividad en la tarde de hoy para dar clausura a esta agenda de actividades nos pueden permitir por favor nos José estamos atentos esperar a que activen las cámaras para hacer el registro fotográfico de cada una de las salas José vamos a esperar unos minutos para que los jóvenes activen sus cámaras ok ok johana si tenemos un momentico listo claro listo yo listo yo la tomaste perfecto sí listo bueno gracias a cada uno de ustedes que se han conectado en la tarde de hoy les recordamos que el trabajo de investigación y socialización del proyecto plantas que sanan integra en la programación de la fundación museo bolivariano de arte contemporáneo quinta de san pedro de san pedro alejandrino proyecto dos mil veintiuno apoyado por el programa nacional de concertación cultural del ministerio de cultura la gobernación del magdalena de la alcaldía distrital al ingeniero d'albert salbrano fernández también al antropólogo john de león mil y mil gracias por esa interesante investigación y la socialización del proyecto plantas que sanan a todos feliz resto de tarde que estén muy bien hasta luego muchas gracias que estén muy bien a ustedes muchísimas gracias muchas gracias jose gracias por la invitación joana estamos en contacto a todos un feliz resto de tarde muchas gracias muchas gracias buen día gracias 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 gracias